Con respecto a los distintos hechos de robo con violencia en los locales comerciales del centro de la ciudad de Angol, el presidente de la Cámara de Comercios, Héctor Solís, mostró su preocupación al respecto. La preocupación de la Cámara de Comercios es tremendamente grande, es decir, hemos tenido reuniones con algunas autoridades, nos juntamos hace un par de días atrás con el jefe de la Fiscalía, con el jefe de Investigaciones, donde se están analizando todo este tipo de robos, de asaltos que están ocurriendo acá en Angol, a pesar de que Angol era una ciudad súper tranquila, hoy día ya estamos siendo invadidos por este tipo de situaciones. Se habla de que ha bajado el nivel de robos y asaltos acá, pero todos los días estamos viendo que siguen habiendo y creemos de que la gente no hace las denuncias correspondientes, en el fin a lo mejor puede ser por temor. Productos de estos hechos se han reunido con la Fiscalía y nuevamente el 13 de noviembre van a tener una nueva reunión entre Fiscalía y Policías. Hay que agregar que la mayoría de los comerciantes está implementando cámaras. Mira, las alarmas están funcionando en los locales comerciales, hoy día el tema son las cámaras. Nosotros hablamos de instalar unas cámaras en la ciudad que fueran manejadas por el sistema de Wi-Fi, donde tú puedas tener en cada calle una cámara que esté conectada a la página de la Cámara de Comercio. Eso lo estamos analizando y yo creo que debiera salir en los próximos días, porque hay trámites que de repente no dependen de nosotros. Por su parte, Carabineros ha implementado más contingente policial, tanto de Uniforme como de Sibiri. También hacen un llamado a los comerciantes a que tomen sus propias medidas de seguridad.